Bueno chicos, ¿dónde estamos, amigos de Nautilus? Pues estamos en Trillo, Guadalajara y hemos aparcado al lado del río es un pueblo muy tranquilito de momento vamos a pasar aquí la noche y bueno, vamos a pasar el finde pero esta noche nos toca aquí en un sitio privilegiado fijaos que al lado del río, precioso la temperatura no es que esté muy fría ahora como 7-8 grados, tampoco hay tanto frío dentro estamos a 20 grados, o sea que está guay y bueno, pues fijaos el pueblito que tranquilo está cielo despejadito completamente y aquí está Nautilus vamos a pasar aquí la noche así que ya mañana vamos a visitar esta belleza de pueblo que es una preciosidad vista de 10 hola amigos de Nautilus sobre ruedas pues estamos aquí en Trillo hemos amanecido aquí al lado del río y es una preciosidad lo que pasa es que dormir al lado del río en invierno conlleva que la temperatura baje un poquito fijaos aquí lo que tengo en la mano un chupete de hielo y esto estaba claro, de la calefacción por las noches vale, de aquí y fijaos esto se ha cacho fejito por aquí dentro de lo adentro estábamos a 20 graditos súper a gusto no nos ha molestado ni un ruido yo que sé me esperaba la chavalería por la noche de una vuelta nada de eso nada de eso ayer encontramos otro sitio cerca de aquí para aparcar para desnoctar por la noche pero está a las afueras del pueblo y es un sitio muy chulo con césped y árboles pero pero luego dimos otra vuelta vimos esto y digo bueno, quedamos aquí y esto fíjate es que está fenomenal sin un ruido sin un ruido así que ahora vamos a desayunar con el murmullo del agua al lado no, no el paisaje es espectacular dejando aparte la central nuclear que hoy nos equivocamos y acabamos en la puerta mira, anda, mira ¿qué tal has dormido? pues no me he enterado de nada me he anserado nada muy bien bueno chicos vamos a levantar mi mujer que nos hemos venido solitos esta vez sin niños para disfrutar tranquilamente en fin de en fin de bueno de pareja vamos a desayunar bueno dejamos a Nautilus ya aparcadita no nos trovamos a nadie y comenzamos a hacerla vamos a visitar el pueblito ya hemos desayunado como Dios manda nos hemos puesto finos esta mañana qué más en niños tranquilos sin prisa lleva buen caudal y aquí en Trillo pasó tuvo muchas experiencias Camilo Gosecela y en alguna de sus novelas aparece nombrado el del pueblo vamos hacia el puente ¿no? vamos a tirar hacia el puentecito lo que no sé según me apunso hoy es la ubicación las cascadas están por aquí debemos estar justo a esta altura por enfrente pasará por algún sitio por ahí la cascada del pueblo luego la iglesia ya la tenemos ahí el ayuntamiento también merece la pena visitarle bueno pues la ermita de San Roque creo que es qué bonito es esta parte este pueblo es muy bonito ahora hace frío hace fresco mira pista de petanca aquí qué guay subimos a la monta este pueblo es muy chulo está súper bonito luego nos llevaremos productos de alcarria ¿no? mira hay topitos por ahí había agujeros también podemos bajar por aquí a ver la vista del puente desde aquí arriba qué chuli vamos a refrescar el agua ahí con los edificios sí es una chulada está genial el agua se cuela por el pueblo se cuela dentro del pueblo ¿y de Nautilus se ve desde aquí? no joder que agua más azul ni cristalina ahí tenemos una puñalada al paisaje la central nuclear mira todas las cascadas aquí tenemos un pequeño itinerario del pueblo y vamos a hacerlo ahora estamos en este punto de aquí pues nada punto de información turística y otra vez por abajo nada son 500 metros pero hombre el vómito vamos a mojarnos un poquito ¿eh? vamos a mojar nos vamos a mojar así decía como se decía de nada de va a llover nos vamos a mojar y nos vamos a mojar nos vamos a mojar ¡Gracias! Y vamos ahora a tomar algo en el pueblo. Vamos a dejar otro detrás mío. Y ahí tenemos el pobrecito y el caminito que nos lleva al pueblo. Y nos vamos a tomar unas tapitas. Y nada, y luego continuamos a luchar hacia otro burrito. Bueno, pues estamos en Pastrana. Hay unas vistas desde arriba. Pero lo más bonito, claro, lo tenemos en la plaza. Que está ahí. A ver, es que me voy por lo difícil siempre. Un poco de aquí, mejor. Este será el Palacio Ducal. Me imagino que parece ser el Palacio Ducal, ¿no? Sí, Palacio Ducal. Sí, es el Palacio Ducal. Y luego tenemos que ver la fuente de los Siete Caños. Pero lo más importante, ¿sabéis qué es lo que es? La cervecita y la tapa. Así que ahí acabamos, a mogollón. Sí, es una vía ducal. Esta es la fuente de los Cuatro Caños. La plaza de los Cuatro Caños. Y esta es la calle de... No, esta no. La calle de la izquierda que hay ahí. Es la calle de las Cañas. Está todo el mundo con los aperitivos. Hombre, el sitio está bien. El pueblo está bien. Pero me gusta Mastrillo, ¿eh? Sí. Está descuidado. No, yo no creo que sea tan descuidado. Lo que pasa es que son pueblos que... Mientras tenga turismo, tampoco van a gastarse mucho en... Igual que en Italia pasa. Si te vas a Italia, todo destrozado. Mira, a ver si está la calle de las Cañas. Mira, esta es el museo de tapices. Colegiata de Pastrana. Esta es el museo de los tapices. Bueno. No pasa nada. La oreja está muy buena. Oreja a la plancha. Y este es el ayuntamiento. Ah, mira. Es la parte muy buena. Sí. Esta es la colegiata de Pastrana. Muy bien. Y el consistorio, consistorio. ¿En qué consiste? Bueno, Villa Ducal de Pastrana, ¿vale? Bueno, ahora estamos en la... ¿Dónde estamos ahora? ¿Hemos estado aquí? Plaza de la... Podemos estar por aquí. Y ahora estamos al...? Unぶ Mikkia. El Ayuntamiento. Ahí estamos también. Un lugar al quay, arre. Escuchemos con el tope. Pues está como una 불m pensar. el palacio educal que es donde está la plaza de la hora el palacio y el palacio Hola chicos, ahora estamos en Almonacid de Zorita, también zona de la Alcarria, recorrido por tierras alcarreñas y vamos a ver este pueblo que es bonito también, es pequeñito pues bonito. Hemos comido en Pastrana, por cierto, muy bien, unas migas y una ensalada y unas tapitas con unas cervecitas y ahora estamos visitando el pueblito este. A ver qué tal, creo que tiene un río también muy chulo, un embalsen. Y luego dormiremos en unas ruinas, un yacimiento arqueológico. Esta es la iglesia parruquial Santo Domingo de Silos. Y la verdad que tuvo que ser preciosa, últimamente. A ver si se puede ampliar aquí. Ahí mira, lo resto de aquella columna de arriba. Y el portón es bonito. 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 Solo falta la música aloeste. . Anoeste. Tenemos un buen entorno aquí. Pero vamos a ir ahora para allí. Miren, vamos a ir para… este camino que he tirado allá. Eh! Ahí. A la izquierda, por allí. Gracias por ver el video. Tome la segunda salida, la próxima a la izquierda, y después tome la próxima a la derecha. Ahora no, yo puedo seguir. Tome la segunda salida, la próxima a la izquierda, y después tome la próxima a la derecha. No es aquí donde te dicen centrar. O sea, es como que tienes que seguir. Gire ligeramente a la izquierda, y después llegue a su destino. Bueno chicos, hemos dejado tu caravana aquí a la derecha, a la vuelta, a las puertas de la entrada del pueblo, y fijaos en el entorno. Si es que cada sitio que visitamos es el más bonito que el anterior. Ahora mismo estamos en Zorita Venus Canes. Un pueblo muy, muy, como podéis ver, muy bonito. Mira el patito. Están tranquilitos ahí, no los van a molestar. Y la subida al castillo, se puede subir por estas calles de aquí atrás, pero vamos a ir por un camino que nos han dicho que es más tranquilito, más llano. Aunque podríamos subir perfectamente, pero estamos en plan relaxing. Fijaos que entorno, es increíble. Pues aquí en el castillo de Zorita de los Canes. Mirad, enseña a la abuela también. Una panorámica muy bonita. Ya está atardeciendo. Ahí tenemos el agua. Mira, dí mami, eso es un río. Es una zona privilegiada. La verdad que no hace nada de frío. A ver, hace frío típico, pero no es como... Yo ahora mismo estoy con un forro polar y ya está, simplemente. Está fenomenal. Un pueblo muy cuidadito. Un pueblo muy cuidado. Lo tienen muy bonito, muy bonito. Así que vamos a ver si podemos entrar a ver el castillito. Te voy a enviar una cosa que tú que hiciste en el mundo. Vale. Ah, vale. Venga, mándanos fotos de tu visita de hoy. Ok. Venga, un beso. Castillo, muy chulo. Buenos días, amigos de Nautilus. Son las 7 de la mañana. Y nuestro primer destino de hoy el domingo va a ser este. Veis que no había salido ni el sol. Y estamos aquí en Zorita de los Canes, aparcados. Hemos pernoctado aquí. Estamos estacionados ahí. Y la verdad que en la noche es muy tranquila. Y ahora, bueno, bueno, luego un ratito que nos levantemos. Y nos pongamos en pie ya, como ya nos manda. Nos acercamos al parque arqueológico que está, nada. Está como a un kilómetro de aquí. Pero tiene una pendiente de subida muy alta. Y ayer por la noche me dio un poco de respeto subir. Así que vamos a hacerlo hoy por la mañana. Bueno, chicos. Good morning. 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 Good morning.